Después de mucho tiempo Volvemos a gozar, a bailar Aquí en nuestra santa tierra Con esta lanza costumbrista Así ha despensicido el Vasco Por el distrito de la entidad Olivos Escudero Para nuestros hermanos en Lima Para nuestros paisanos Con cariño Y seguimos, seguimos Bailando, bailando toda la noche Con el conjunto Los Amigos de Popa Bomba Y al Mamario Provenciones Vamos, vamos, vecinitas Arriba, arriba Arriba, arriba Disco Bamba Siguas Y donde están esas botellas A tomar o a bailar y a gozar Dale, dale, dale ahora Música Música Música